Música Qué ganas de llorar tengo esta noche Qué angustia de saber que no me quieres Que muero lentamente sin mis besos Cómo mueren las rosas sin rocío Qué ganas de llorar tengo esta noche Qué angustia de saber que no me quieres Que muero lentamente sin mis besos Cómo mueren las rosas sin rocío Si todo te lo viven, dime pronto Cual ha sido la causa de tu olvido Si mi alma solo pide que regrese Cual ha sido la causa de tu olvido Si mi alma solo pide que regrese Cual es por terminado este tormento Música El Derecho de Música ¡Maestro! La gana de llorar tengo esta noche La gana de llorar tengo esta noche Me muero lentamente sin tu cuerpo ¿Cómo mueren las rosas en posición? Si todo te lo di, ven, dime pronto ¿Cuál ha sido la causa de tu olvido? Si mi alma solo pide que regrese ¿Cuál ha sido la causa de tu olvido? Si mi alma solo pide que regrese ¿Cuál ha sido la causa de tu olvido? Si mi alma solo pide que regrese ¿Cuál ha sido la causa de tu olvido? ¿Cuál ha sido la causa de tu olvido? ¿Cuál ha sido la causa de tu olvido? ¿Cuál ha sido la causa de tu olvido?